Del puertito de buceo Montevideo nos vamos al departamento de La Valleja Minas Parque de Ute El circuito se llama Complejo del Parque Nos subimos a las motos y te traemos desde ahí la séptima fecha del Campeonato Nacional de Enduro Esto también es un avance, vas a poder ver el contenido completo en el tercer bloque de Olas y Viento Hay que divertirse en la vida ahí, full gas Sebastián de Montevideo corriendo Enduro Master A Parque de Ute Es un circuito súper técnico Ah, porque me encanta, porque es el desafío de ganarle a la naturaleza El Enduro es eso, ganarle a los obstáculos que te pone la naturaleza Troncos, piedras, arena, barro, trepadas, bajadas Correr en un lugar natural Ganarle a los obstáculos que tiene es el lugar Pero bueno, nos encanta rompernos todo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, tiene que ir al poder. No sé. Hoy le toca poder. Estaba feliz arriba de la moto, el hombre. Sí, sonreí toda la carrera, grité toda la carrera, sonreí toda la carrera. La hice en todas las vueltas, la bajada, la cañada, la subida, la hice por una subida distinta. Una subida distinta. Había una cantidad de motos trancadas y te complicaban. Entonces tenías tres opciones. La primera, la A, B y C. Primero hice la A, después hice la B, después hice la C, después hice la A. Gracias a Dios, ahí nunca me tranqué. Yo en dos vueltas me tiré al principio de la cañada, ¿viste? Hacer toda la cañada y se iba a la rueda hasta el guardabarro delantero. Si no llega a cortar camino, no voy nunca más a una carrera con él. No se corta camino acá. Acá se hace todo el circuito por todo. Podés decir que tiene un poquito de la cinta por un lado o del otro, pero el circuito se se entero. Ah, bien. Todo el circuito se hace. A divertirse. Hay un tema de palabra y ética en el enduro. Para nosotros, no todo el mundo lo toma así. Para los crazy. Para los crazy tomamos todo así. A divertirse. A divertirse. A hacer las cosas bien. A divertirse. A divertirse. No te muevas de ahí porque en el próximo bloque nos vamos al Skyper del buceo para traerte Skate y Fingerboard. No te muevas de ahí.